Al notar que el nadador agitaba las aguas de la superficie mientras nadaba, emergió de repente y con la boca abierta y un gran rugido, y se precipitó hacia el hombre que nadaba en medio del nes. Mientras todos los presentes, bárbaros y hermanos por igual, se quedaban paralizados de horror, San Columba alzó la mano e hizo la señal de la cruz en el aire, y después invocó en nombre de Dios, y ordenó a la bestia, no sigues adelante, no toques a ese hombre, da media vuelta al punto. Al oír la orden, la bestia, como si tiraran de ella, con unas cuerdas, se zambulló a toda prisa en las aguas del lago Nes. Los bárbaros paganos, sobrecogidos por la magnitud del milagro, adoraron al dios de los cristianos. Este episodio es considerado por muchos como la primera mención escrita del monstruo del lago Nes, y quizá le explique por qué jamás se han repetido avistamientos o ataques de la elusiva bestia mítica. San Columba fue un influyente misionero irlandés que llevó el cristianismo a Escocia. Además de fundar monasterios e iglesias allá por donde iba, Columba luchó también con una misteriosa criatura en las orillas del lago Nes. Su encuentro se registró en una biografía escrita por personas que iban con él y narraba como este santo regañó a este monstruo en el río. Todo empezó cuando, cierto día, San Columba pasaba cerca del lago Nes y se percató de la presencia de un grupo de hombres que estaba enterrando a otro. Preguntó y supo que el difunto había sido atacado y mordido por un enorme monstruo que decían vivía en el lago. Así que este santo decidió investigar y no pasó mucho hasta que el monstruo emergió de las aguas para balanzarse sobre otro hombre que nadaba en el lago. San Columba no pensaba quedarse de brazos cruzados y hizo lo que yo he contado anteriormente invocar a Dios y hacer retroceder al monstruo. Esa fue el origen, la leyenda del monstruo del lago Nes. Seguro que muchos no lo conocían. Yo, si lo había oído o leído, no me acordaba. Pero, técnicamente, este fue el primer avistamiento de este monstruo que ahora vuelve a la santada al volver a la noticia. Y es que, desprobaremos de ello. Se está haciendo la mayor búsqueda en 50 años. Y no son cuatro barquitos, no son cuatro radares. Son más de 100 personas. Drones con infrarrojos. Sónares. Micros. Y un sinfín de tecnología. ¿Qué dicen? Puede hacer que se encuentre definitivamente al monstruo del lago Nes. Se dice que el monstruo es una especie de plesiosaurio marino. Es un tipo de reptiles que vivieron durante el Jurásico y el Cretácico. Y el avistamiento más moderno. Digamos, podía ser el segundo avistamiento de este monstruo. Se dice que empezó en 1868. Y desde 1868 hasta 1933 este plesiosaurio o plesiosaurios o monstruos que no conocemos marinos aparecían de vez en cuando. En los periódicos británicos había normalmente cada cierto tiempo noticias sobre supuestos avistamientos de estas criaturas marinas. Se decía que eran de gran tamaño. Lo que sí es verdad que las descripciones variaban notablemente. Algunas personas lo describían como un pez enorme mientras que otras lo hablan de un reptil parecido a un cocodrilo. La publicación más famosa es la fotografía tomada por Marmaduke Arundel Wedel en 1934 y fue la que lanzó definitivamente a la fama a Neshi. Y empezó en ese momento la Neshi manía. Y en la famosa fotografía que se puede ver en medio del lago en blanco y negro la cabeza asomando de lo que parece ser un dinosaurio marino 100%. Lo que pasa que años más tarde el nieto del autor dijo que la fotografía era falsa que no creyéramos más que no creyeran la gente de esa época que era verdad porque la había hecho con un tronco y jugando con las sombras parecía perfectamente un monstruo el monstruo del lagones. Lo que pasa que se había difundido ya tanto por tantos periódicos y ya llegó a todo el mundo que la gente creyó y aún mucha gente sigue creyendo que esa fotografía es real. A lo largo de los años se han publicado muchas fotos del supuesto monstruo aunque muchas son de muy mala calidad. Algunas se han demostrado que eran falsas pero a pesar de ello la leyenda de Nessie aún se mantiene viva y es que descubrieron en esta zona de Escocia que era un reclamo turístico increíble. Este reclamo de marketing potentísimo además hace que la gente que no iba por ese lago vaya se han creado hoteles hay tiendas restaurantes es verdad que aún sigue un poco con su esencia del lago gigante un poco en medio de la nada pero es verdad que está bastante no masificado pero sí que muchísima gente va a ver si ve al mosto del lagones además Nessie ya es un símbolo muy popular de Escocia es una seña de identidad y todo el mundo que oye hablar de Escocia a la mente le viene Nessie y todo el mundo que oye hablar de Nessie a la mente le viene Escocia y es que millones de personas que viajan cada año a Escocia en ocasiones muchísimas de ellas solo viajan para ver este lago y para ver a ver si lo pueden ver y estar un par de días con sus caravanas con sus tiendas de campaña en algunos hotelitos que hay por la zona y se van ahí a ver si verán el mosto del lagones yo tengo que decir que si voy a Escocia voy a ir no estaré tres días viendo a ver si sale un mosto del lago pero un par de horitas con una buena cerveza seguramente sí bueno el merchandising que se mueve alrededor de la criatura es espectacular los informes oficiales estiman que el 20% del PIB de esta zona llamada las Highlands escocesas escocesas perdón solo es por ir a ver al mosto del lagones o ver todo lo que está montado alrededor claro por eso la gente no tiene miedo de hacer búsquedas búsquedas de este monstruo porque saben que es tan potente la historia es tan la tenemos toda en nuestra mente es como el Titanic es como cosas míticas que aunque no encuentren absolutamente nada aunque te digan que todas las fotos son falsas tú yo y tu amigo seguramente si vamos a Escocia pasaremos por el lago Ness claro y es que encontrar a Nessie es muy difícil este lago es gigantesco tiene una profundidad no es muy grande pero no se ve absolutamente nada la visibilidad es muy variable debido al clima escocés las aguas son muy turbias como he dicho y dificultan mucho la observación de vida marina además buscar una criatura en concreto aunque haga 10 metros 7 metros los que haga no es muy fácil ya que este lago tiene unos 37 kilómetros de longitud y su profundidad máxima es de 226 metros lo cual sí que hay zonas que es uno de los lagos más profundos de Europa hay zonas que no que son muy no hay mucha profundidad y después este lago hay que recordar que desemboca el mar pero ¿qué ha ocurrido ahora? que se ha organizado una la mayor búsqueda de los últimos 50 años y es que en 1969 ya se utilizó un sumergible de pequeño tamaño lo que pasa que no era la mejor idea de aproximarse a una criatura que se cree que puede nadar bastante rápido algunos dicen que puede ser un tipo de anguila grande eso después se descartó pero era una posibilidad y claro un año después del submarino se ve que no funcionó en 1987 se realizó oficialmente digamos la última gran búsqueda hubo 24 barcos equipados con sonares que recorrieron toda la superficie del lago pero tampoco encontraron absolutamente nada desde entonces ha habido exploraciones ha habido sí búsquedas de algún algún personaje con dinero un grupo de que se llaman los buscadores del monstruo del lagonés que a veces hacen salidas con barcos pero es verdad que no se ha encontrado básicamente nada solo un par de sonidos un par de sonidos de señales dentro del agua con estos sonares submarinos con estos micros submarinos bastante extrañan eso sí pero nunca han dado una conclusión de lo que podían ser esos sonidos y esas digamos voces salidas del mar pero claro la tecnología desde 1987 ha avanzado muchísimo y en esta búsqueda que lleva unos tres días ya en marcha o cuatro se han utilizado y se están utilizando detectores submarinos drones equipados con cámaras infrarrojas hidrófonos que es un dispositivo que detecta señales de sonido muy débiles o que estén a gran distancia que están a gran distancia bajo el agua y encima en una pantalla muestra el tamaño aproximado de el animal a pesar de todos los mis empleados estos dos primeros días la búsqueda ha concluido sin que se encontrara absolutamente nada pero los organizadores de esta búsqueda han manifestado que no desistirán y que no han montado esto para estar dos días dando vueltas por el lago y marcharse hay más de 100 voluntarios menos de 100 voluntarios que que están con sus barcos con sus sonares con sus escáneres y por eso se dice que es la búsqueda más ambiciosa la más tecnológica y la más grande seguramente que ha habido en la historia de vez en cuando el centro del lago Ness que es un centro donde científicos buscan y entusiastas buscan activamente al monstruo de vez en cuando se han detectado señales que es lo que mantiene vivo el interés también quien sabe si es otra cosa más de marketing para que los turistas vayan Paul Nixon el director del centro explica algunos de los avistamientos más recientes que he visto han sido contactos a través del sonar que indicaban la presencia de algo grande en aguas profundas el más grande que he visto era un objeto del tamaño de una furgoneta no sé qué era pero ya no estaba allí cuando llegamos y es que lo extraño de de este lago es que casi todos son peces muy pequeñitos y claro que hay avistamientos de algo tan grande es curioso y por eso a lo mejor el lago Ness tiene esta fama pero bueno las los avistamientos que van ocurriendo desde 1968 son bastante curiosos son distintos entre sí es verdad pero curiosos en 1930 el periódico Northam Chronicle publicó una noticia titulada una extraña experiencia en el lago Ness en la que contaba la historia de dos pescadores que decían haber visto un animal que produjo un gran remolino cerca de Tower Point en 1932 McDonald afirmó que había visto a una criatura similar a un cocodrino muy grande remontando el lago pero claro el artículo definitivo sobre la hipótesis de que había un monstruo en Lagones fue el avistamiento que tuvo lugar el 2 de mayo de 1933 curioso que en apenas tres años hubo bastantes avistamientos tres sí que fueron recogidos por la prensa pero se cree que hubo más en 1933 el periódico Inverness Courier publicó la noticia de que una pareja local decía haber visto un enorme animal rodando y un dendiosé en la superficie el informe del monstruo se convirtió en una sensación entre los medios los editoriales de Londres empezaron a enviar reporteros a Escocia e incluso un circo ofrecía 20.000 librer esterlinas por la captura del monstruo ese mismo año H.A. Palmer dijo que el 11 de agosto de 1933 a las 7 de la mañana vio a una criatura que mantenía la cabeza a ras del agua su boca tenía una anchura de entre 30 y 45 centímetros se abría y cerraba la abertura máxima de su boca era estimada en cerca de 6 pulgadas unos 15 centímetros y hasta ese momento los periódicos hablaban simplemente de un pez misterioso o una extraña criatura pero nunca se referían a un ser prehistórico a una especie de dinosaurio esa vez fue la primera vez que fue descrita como un monstruo prehistórico ya que una pareja de turistas los Spicer poco después del estreno de la famosa película King Kong dijo es un monstruo marino lo hemos visto es un monstruo marino a partir de ahí ya se empezó a investigar y a ver que posiblemente podía ser una especie de plesiosaurio rk wilson 19 de abril de 1934 mostró una enorme criatura de cuello largo que se asomaba en el agua décadas más tarde su yerno dijo que esta era una foto falsa y que había sido empleada por el periódico Daily Mail para encontrar a Nessie y después en 2014 varias personas aseguraron haber visto a Nessie en unas imágenes aéreas publicadas por el servicio de mapas de Apple Gary Campbell el presidente del club oficial de seguidores del monstruo del lagones se mostró muy contento con las imágenes captadas por Apple Maps ahora que tenemos espías energéticos del cielo sobre el lagones tal vez tengamos más visitas de cazadores de Nessie en realidad lo que mostraba la imagen era la estela de una embarcación de tamaño medio y vamos con la hipótesis sobre su origen como he dicho habéis escuchado la palabra Pleiosaurio un par de veces saliendo de mi boca y es que la mayoría de descripciones antiguas sobre el aspecto de este monstruo indican que la criatura que más se asemeja es el Peixosaurio que eran unas criaturas acuáticas prehistóricas y se han encontrado fósiles y por eso se sabe que era un animal de cabeza larga cuello estrecho largo pero nadaba en el agua y tenía una especie de aretas más pequeñitas y un cuerpo bastante grande pudiera ser que estos Peixosaurios pudieran haber vivido en el mar y de vez en cuando entran a este lagones por alguna razón y dan alguna vuelta por ahí puede ser que sea una familia ya la última familia de Peixosaurios que existe en la tierra pudiera ser que fueran los últimos ejemplares de la historia del Peixosaurio marino y porque no se vieron antes bueno antes no se vieron o sí porque hay muchas historias de marinos donde hablan de serpientes de animales con cuellos largos saliendo del agua y atacando sus barcos que se parecen misteriosamente al monstruo del lagones pudiera ser que hasta mil novecientos cincuenta sesenta setenta existiera una especie de monstruo una especie no monstruo se llama monstruo del lagones pero sería un animal prehistórico que a lo mejor ha sobrevivido muchos biólogos señalan también que el lagones no es lo bastante grande o productivo para mantener estas bestias marinas que comían toneladas y toneladas de pescado al día bueno el monstruo del lagones es siempre noticia cada cierto tiempo salen noticias salen expediciones a buscarlo y algo tendrá este este monstruo esta digamos historia este mito que a todo nos lo atrapa será el lugar idírico de un lago en Escocia que también ayuda serán los distintos avistamientos que a cierto que a cierto tiempo se producen y quién sabe si son reales lo que está claro es un misterio es un misterio que todo el mundo conoce todos los niños saben quién es Nessie también se han encargado de de el marketing meterlo en muchos sitios pero sea lo que sea exista o no lo que sí voy a hacer yo es si voy a Lagones quedarme un par de horas como ya he dicho con una buena pinta escocesa con unos prismáticos y si quién sabe si hay suerte y veo al mítico y famoso monstruo del Lagones gracias a todos y hasta la próxima chau